El hombre del tiempo de televisión española en la celebración del 25 aniversario del FEDER. Es el hecho de ir poco a poco investigando formas cada vez más eficientes y útiles, de ir reemplazando poco a poco, porque de golpe es imposible, las otras fuentes de energía más tradicionales, más baratas, más clásicas y más contaminantes. Todo empezó con unos monos un poco más listos que el resto. En todo caso, el ser humano lleva utilizando energía prácticamente desde que era un mono listo, que empezaba a andar sobre dos patas. De hecho, seguramente el Homo erectus, que es el heredero del Homo habilis, es el primer homínido, todavía no podemos decir que sean humanos, porque ya es Homo, que no solo habitan a andar sobre dos patas, sino que además empieza a utilizar el fuego. Hay quien dice que, desgraciadamente, hay millones de libros, pero eso supuestamente sería ocasional. El fuego, de manera controlada, lo utilizamos desde hace 400.000 años, una cosa así que tampoco está mal. Vamos a dar ahora un gran salto en el tiempo. Y luego, con el fuego, conseguimos ya cosas muchísimo más sofisticadas. Por ejemplo, cuando James Watt descubrió la máquina de vapor, esa máquina de vapor en el fondo era una olla en la que, calentando por fuera, el agua hería y el tapón estaba cerrado herméticamente, dejaba salir solo un poquito de ese vapor del agua hirviendo. Ese vapor tenía una potencia que podía ser utilizada para, metida en un ángulo, hacer que el hombro subiera y bajara, si a eso la coplas una manivela y una piedra, haces que una cosa ruede o que eso sube y baje. Y de repente, converte la energía cronífica de fuera de la marmita en vapor de agua. Ese vapor de agua tiene fuerza para mover una manta. Y empezamos a necesitar a grandes dosis combustibles, y el combustible más eficiente por kilo de peso es el carbón. Y la minería de carbón se hace en general, en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, es el siglo del carbón. Por todas partes. Y el que tiene carbón, tiene riqueza. Es el siglo de Inglaterra. Donde de repente Inglaterra se convierte en la potencia mundial. La commonwealth nace del carbón y de la revolución industrial. El siglo XX será Estados Unidos y la electricidad. ¿Por qué? Porque de repente descubrimos dos cosas. Ya a principios del siglo XX. Descubrimos que hay otras máquinas que no son de combustión externa, donde tú quemas por fuera para que la marmita hierva el agua, sino donde la combustión del combustible se hace dentro de la máquina. Las llamamos máquinas de combustión interna. Todos los motores de coches, por ejemplo. Por supuesto, tu área nos habló del cambio climático, o más bien de los cambios climáticos, porque ha habido muchos en la historia de la Tierra. Pero el cambio climático es una constante, ¿sí? La he contado en un periodo de 10.000 años, ¿no? Desde la última gran glaciación. En este holoceno, dentro del cual las temperaturas están mucho más altas que en la última gran glaciación, que estaban mucho más bajas. Y en el cuaternario, en el último millón y medio de años, las temperaturas también subieron y bajaron, pero ya a escala de cientos de miles de años. Y cuando hubo unas temperaturas muchísimo más altas que las de ahora, pero muchísimo más, sin comida de hierro ninguno en el planeta, ni siquiera en los polos, ni siquiera en invierno. Por ejemplo, en el carbonífero, hace trescientos y pico millones de años. ¿Qué pasaba entonces? Otro cambio climático. De hecho, ha habido muchos. Y hace seiscientos millones de años, toda la Tierra es cubierta de hielo y de nieve. ¡Toda! Los americanos llaman a eso la Snowball Earth. La Tierra cubierta como una cola de nieve. La Tierra congelada durante varios millones de años. Y nos aclaró algunos conceptos. Por ejemplo, que el efecto invernadero es en principio algo positivo. Si no hubiera dióxido de carbono ni vapor de agua, la temperatura media de la Tierra sería dieciocho grados bajo cero. La Tierra sería un planeta totalmente congelado. La famosa Snowball Earth, que fue seguramente hace seiscientos millones de años, donde a lo mejor no había cerdón, o había muy poco y no había un vapor de agua en la muerte. Yo intento saber lo que pasó hace seiscientos millones de años. ¿Por qué tenemos treinta y tres grados más? Porque hay efecto invernadero. Porque el vapor de agua y el CO2 son los gases de efecto invernadero que permiten que la Tierra sea un planeta habitable. Habitable. Sin ellos no habría vida, porque la vida no podría adaptarse a un mundo congelado, como sería el mundo si no hubiera este efecto invernadero. Pero, ¿qué pasaría si...? Ahora bien, ¿qué pasaría si quemáramos demasiado carbón y demasiados hidrocarburos para obtener energía? Bueno, un sueco llamado Svante Arrenius, hace un siglo y pico, ya dijo, vamos caminos toda la industrialización, pero todavía no había coches, ni aviones, solamente había máquinas de vapor y empezaba el ferrocarril. Ya entonces dijo, ¡uh, como esto siga así, vamos a emitir demasiado vapor de agua, sobre todo demasiado elíxido de carbono y la Tierra se va a calentar muchísimo y esto será muy peligroso. Nadie hizo mi caso. Luego ya, se vio que la temperatura empezaba a subir en los años 30, en los años 40, y algunos científicos empezaron a buscarse, ¿dónde vas? Si tenés razón en la red, no sé qué, y tal. Pero luego, de repente, la temperatura bajaba, hasta los años 77, 78, hasta casi el 80, y ya todo el mundo subió, y todo el mundo hablaba de una galaciación, de no sé qué, echaban la culpa, las bombas atómicas de los americanos y los rusos, que estaban haciendo pruebas en la atmósfera, en fin, yo esto lo he vivido, o sea, esto lo acordé yo, ya era joven y incluso ya, también terminó la tercera, la terminó en el 69, pero todavía. Y entonces, se hablaba de la galaciación, todos los libros, todos los científicos, hablaban, estamos en plena galacación, al final del siglo XX, habrá terrados menos, esto será un desastre, todos los mundos van a morir de hambre, no habrá cosechas, y tal. Y luego, el temperatura, pues si no, subir de repente, no ir de prisa. Y entonces, ahora ya hablamos del cambio climático horrible, del calentamiento global, y todas estas cosas. ¿Y qué está pasando? Está pasando primero, que emitimos efectivamente, muchos gases de efecto invernadero, porque quemamos mucho carbono, mucho petróleo. ¿Cuánto? Pues mirad, en el siglo XX, un 30% más, al final, que al principio. Es mucho. Lo sabemos en el CO2, sabemos calcularlo, aproximadamente un 30% más, a final del siglo XX, que antes, y cuando empezaba el siglo XX. Y la pregunta es, ¿nos enfrentamos a una catástrofe climática? ¿Estamos ante una catástrofe climática? ¡No! ¡No! ¿Estamos ante algo que no conviene preocuparse de nada? ¡No! En resumen, que tenemos que preocuparnos y mucho, pero sin ser melodramáticos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡No! 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 ¡No!